de los jueces y todo el mundo judicial a esta intención tanto de oficialismo como de oposición de incorporar en el debate del presupuesto para el año próximo que los jueces empiecen de una vez por todas a pagar el impuesto a las ganancias como el resto de la población que está alcanzada por este tributo. La Corte Suprema de Justicia se reunió hasta hace un ratito nada más, viernes hasta las 7 de la tarde, los únicos cuatro jueces que integran el máximo tribunal estuvieron en reunión, casi una sesión permanente de acá en adelante para evaluar qué van a hacer. El martes van a tomar una decisión, van a dar a conocer la decisión con respecto a esto. Exactamente, de la reunión que tuvieron hoy, la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, también todas las asociaciones en rigor empezaron a ser comunicados como estamos compartiendo en este caso uno de la Asociación de Magistrados firmado por Mariano Llorens en el que advierte que por supuesto están totalmente en contra de esta decisión que están muy preocupados todos los jueces. Y fíjense el número, el punto 4, no descartamos ninguna acción inmediata en resguardo y recomposición de nuestros derechos. Esto es ya adelantarse y antes siquiera de que se trate en el Congreso presentar algún tipo de amparo frente a la posibilidad de que el Congreso pueda sancionar. Para que se sancione el presupuesto igual falta mucho porque la semana que viene se tratan diputados, después pasa al Senado, pero bueno, ya los jueces están haciendo esta advertencia. También el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires fue otro de los estamentos que se manifestó hoy en contra del impuesto a las ganancias. Y el gremio también que ha convocado a un paro para el martes próximo, ya directamente, el gremio de los judiciales que lidera, Julio Piemuato, en este caso que también se muestra en contra. Básicamente, lo que están diciendo los magistrados es que el salario no es ganancia, por lo tanto no corresponde que se pague ese impuesto. Yo me pregunto, si extienden con una resolución, claro, al resto de la población, pero bueno, evidentemente la justicia es para unos pocos. Marcelo Pinto está trabajando en vivo con este tema. Marcelo. Gracias, Mariana, Claudio. Y por supuesto, ustedes hablaban de las reuniones, los encuentros, los debates que se vienen manteniendo en las distintas asociaciones. Y el trabajo tampoco cesa aquí, en la sede de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, cuyo titular, cuyo secretario general, Julio Piemuato, nos acompaña. Y lo primero que le consultamos a Julio, primero confirmarnos cómo va a ser este paro general, que también incluye una movilización, y qué significa para lo que es la familia judicial o para el poder judicial esta idea de que se empiece a pagar el impuesto a las ganancias que se incluiría en la discusión del presupuesto, Piemuato. Sí, en primer término, bueno, es una medida de fuerza resuelta en una indignación general en la justicia, como es toda la población. Esto hay que tener en cuenta que cuando uno dice que el salario no es ganancia, no es para todos, la naturaleza del salario es alimentaria. Esto tenemos que tener bien claro. El hecho que se aplique a algunos sectores no significa que sea justo. Todos los trabajadores están luchando porque consideran que esto es una confiscación del salario, jamás, podemos decir, hasta los últimos años, los trabajadores, los que integran la cuarta categoría, pagaron impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque se tiene entendido esto, que la naturaleza salarial es alimentaria, entonces por lo tanto no corresponde pagar. Cada uno lucha, se va extendiendo, pero todos pensamos, hasta más te digo, incluso uno de los diputados de la UCR que firmó contradictoriamente en un canal colega hace un rato, el diputado Carvajal de Formosa, decía que coincidía conmigo en que el salario no es ganancia, pero como lo pagan algunos, lo tienen que pagar todos. Esto es como decir, uno no es corrupto, pero como hay muchos corruptos, yo me corrompo. No, no es así. Las cosas, hay leyes que son injustas. Me parece que no tiene que ver con eso. En el caso del impuesto a las ganancias, perdón, en el PAS sí dijo eso. No, no, dijo eso, dijo que está de acuerdo, que había que hacer una reforma integral, cosa que todos coincidimos, porque acá los que pagan o no pagan ganancias no son responsables del drama argentino. Pero a ver, el que mató... Acá hace 20 años que lo que se llena los bolsillos es la... Perdón, déjame terminar la idea. Es la usura financiera. Los que saquean la Argentina son la usura financiera. ¿Sabés cuánto se paga el Estado de intereses del ELIC por mes? 577.000 millones de pesos, son 3.800.000 por año. Sí, estamos de acuerdo, es una barbaridad, pero mientras tanto... Y el presidente, perdón, y el presidente... ¿Podemos hacer un diálogo, Piumato? El presidente... Sí. Sí, pero déjame terminar la idea y te escucho. El presidente de la Comisión de Presupuestos, el banquero Heller, el banquero Heller es un banco que trabaja como cualquier otro, pero como está disfrazado de banco cooperativo, no paga ganancias. Y eso es especulación financiera pura. Esos son los problemas del país. El tema Piumato es que estos beneficios... Más de muchos consuelos tontos, se dice. Estos beneficios que tiene el mundo judicial, que no solo es los jueces, sino también los empleados, fue la propia justicia la que lo estableció. No es un beneficio, es un derecho. Bueno, está bien, pero el resto de los asalariados y trabajadores no lo tienen. Pero es un castigo. Y ustedes lo pueden tener porque tienen la lapicera de una sentencia que determina entonces que la justicia tiene ese privilegio que el resto de los trabajadores no tiene. Es porque... Perdón, 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 perdón. Para hacer lo que quería hacer tu colega Claudio Rigoli, que era judicial, tuvo que renunciar a la justicia. Porque los que trabajamos en la justicia, sean jueces, fiscales, defensores o empleados, no podemos ejercer el comercio, no podemos ejercer la profesión, yo soy abogado, no puedo ejercer como abogado. Tenemos unos límites que no lo tiene ningún sector en la Argentina, que nos dejen ejercer libremente y en los ratos libres trabajamos en la justicia. Entonces, hay particularidades que hay que conocerlas desde una realidad muy concreta. Julio, tienen cargos vitalicios, tienen un montón de beneficios. No me digas que no tienen un montón... ¿Quién tiene cargos vitalicios? ¿Los jueces tienen cargos vitalicios? También la Constitución Nacional está que el Poder Judicial es independiente, es la base de nuestro sistema democrático. Y sin embargo, el gobierno, de cualquier signo que sea, trata de avanzar. Mirá, esto es una iniciativa de un grupo de legisladores, porque yo tengo buena fuente del Ministerio de Economía que me han dicho que no estaba en el proyecto de presupuesto porque no está en la voluntad de ellos en este momento avanzar sobre estas cuestiones que hay que debatir. Y yo estoy de acuerdo que debatamos una profunda reforma tributaria donde no nos peleemos entre los que vivimos de un salario, sino nos peleemos entre los que están saqueando la Argentina, la usura financiera y los que trabajamos para ser grande a la Argentina. Esa es la pelea y esa es la discusión. Julio. Porque los que defienden este proyecto protegen, están protegiendo a los que saquean la Argentina. Y la Corte... Sí, te escucho, Claudio. Ya que es un acto de injusticia para el resto de los trabajadores en relación de dependencia, como somos acá la mayoría, no hubiese tenido que sacar en algún momento, estudiar o analizar y decretar la inconstitucionalidad del cobro de impuestos de ganancias a los trabajadores de cuarta categoría. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo que sí, que lo tendría que hacer. Por supuesto que lo tendría que hacer. Porque además la Corte... Escuchame, la Corte o cualquier juez, sí hay un tema que habla sobre la cuestión. Porque la Corte tiene una doctrina que yo aplaudo, porque vos sabés que en la Argentina existe el control difuso de constitucionalidad. Cualquier juez tiene la facultad de decretar la inconstitucionalidad de una ley. Y la Corte Suprema, en la anterior composición, la de hace unos años, tiene una doctrina muy importante que definió que no sólo se decreta la inconstitucionalidad de una ley un juez a pedido de parte, sino aunque no lo pida la parte, tiene el deber y la obligación de velar por la constitucionalidad de las leyes. Y yo te puedo decir que así como está esta ley tributaria, es absolutamente iniquitativa, porque lo que caracteriza un sistema tributario progresivo es los que más ganan, más paguen. Y acá en la Argentina, realmente los que se llevan la parte del león del esfuerzo de hombres y mujeres argentinos, incluye ustedes los periodistas, no aportan desde los bancos. Fíjate si se aportara por esos negocios que hacen las LELICS. Si vos pones, Claudio, o tu compañera, pon un peso en un banco, le pagan una tasa de interés bastante baja para la realidad inflacionaria de la Argentina. Y sabés cuánto ese banco, esa plata que vos le diste, no le invierte en provocar el desarrollo de los argentinos, sino se la presta al gobierno en la LELIC, que multiplican varias veces el importe que a vos te reconocen por esa inversión que supiste hacer. Entonces acá hay una gran inequidad, donde tenemos que ir al corazón si queremos contribuir a algo en la Argentina. Y no es lo mismo que vos digas, ah, como yo tengo cáncer, que todos tengan cáncer. No, no es así. Las cosas hay que ver lo que es justo y lo que es justo. Y esta es la posición histórica que tiene la CGT, que el salario no es ganancia. Y hemos hecho un montón de peleas, no los judiciales, todos los trabajadores, para modificar este artículo de la ley tributaria, que es absolutamente injusto. Y te digo más, cuando Machinéa en el año 2000 estableció la tablita, que fue muy criticada porque golpeaba a los sectores medios, él justificaba el punto de la cuarta categoría, que es la que corresponde a los trabajadores, que era el objetivo, era que pagaran impuestos a las ganancias los ejecutivos de empresas transnacionales que ganaban más de 5.000 dólares. Esa era la idea. Y si actualizamos ese monto que tenía Machinéa, hoy tendría que tributar ganancias, aún coincidiendo que el salario no es ganancia, solamente quienes percibirían un ingreso de más de 2 millones de pesos por mes. Eso sería discutible y entendible. Pero acá cualquier trabajador que tenga un sueldo medianamente digno paga ganancias. Son cerca de 900.000 personas, un millón de personas las que pagan ganancias. No es tan representativo, no es las cifras que usted está dando. Porque los salarios son muy bajos. Porque los salarios son muy bajos. Porque los salarios son muy bajos en la Argentina. ¿No le parece que la justicia debería dar un gesto hacia la... ¿No le parece que la justicia debería dar un gesto hacia la sociedad? Deroguemos la ley de inversión, la ley de entidades financieras de Martínez Dios. Ese es el gesto. Acá los gestos que hay que dar. Los gestos... Nosotros somos solidarios. Tenemos una red solidaria que diariamente, si querés, te llevo a ver la cantidad de barrios, barrios precarios en todo el país, donde los judiciales brindan su solidaridad. Pero a mí no me van a meter la mano en el bolsillo. Mirá, el expresidente Macri, que hizo lo mismo que están haciendo ahora, cuando estaba en campaña, decía directamente que era meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Este impuesto. Y meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, cuando va a hacer el Estado, es robo, porque es un hurto agravado. Entonces, esa es la realidad. Y entonces, ¿por qué no presionan para que se derogue el impuesto en lugar de seguir manteniendo sus privilegios? Y nosotros, pero obvio que queremos, no, no, no. Pero perdóname. Para que se derogue el impuesto, hay que resistir a aquellos que todavía no lo pagan en forma integral. Pero obvio, pero acá no es. Primero, murámonos todos y después nos damos la vacuna. No es la cosa así. Curémonos de la peste, todos los que podamos, hasta encontrar la vacuna para salvarlo de la peste. Y lo hacemos luchando. Los judiciales, y se lo podés decir a cualquier organización gremial, hemos luchado siempre contra este impuesto en todas las marchas, en todas las movilizaciones y en todos los paros que hemos hecho a cualquier gobierno, porque no es un problema por un signo o por el otro, a cualquier gobierno frente a una determinación que es absolutamente injusta. Injusta, absolutamente injusta, porque te repito, el salario no es ganancia, no es para los judiciales y no es para ningún trabajador. Piomato, muchísimas gracias.